vamos a hablar de wwe bash en berlín 2024 yo como tal no pude ver el evento al momento en vivo pero sí pude ver un vídeo de los highlights del pay-per-view premium live event como quieras llamarlo y de lo que pude ver el evento se notó que fue muy bueno y muy divertido especialmente la lucha entre drew mcintyre contra cn punk en la lucha strap match la lucha de correa que se notó que fue bien divertida a mí me encantó su lucha de somerslam pero de lo que pude ver y pude leer en las redes a mucho le encantaron más esta lucha que su primer encuentro en somerslam pero lo que pude ver se dio buenísimo al igual que el evento estelar entre randy orden y hunter por el campeonato pesos pesados que eso fue un clásico yo como quiera voy a ver el evento por completo ya sea luego o mañana pero gracias a los highlights se notó que el evento fue divertido fue divertido y esa lucha en pareja mixta entre lee morgan domini misterio contra mami lee morgan y damien priest wow estoy de acuerdo lo que dijo un fanático esa lucha ha sido una de las mejores luchas mixtas en la historia en verdad muy bueno muy bueno muy bueno la verdad que el if dominic ria y damien priest se votaron de lo que pude ver en los highlights esas luchas para mí parecían las mejores nada contra cody y owens nada contra jay cargill y bianca bellaer versus alba fire pero de lo que pude ver esas parecían que fueron las mejores vuelvo y digo yo voy a ver el evento como quiera luego o mañana pero gracias al vídeo de highlights que vi por youtube se vio que fue muy 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 divertido si en pong dijo en la en después del evento me imagino que fue la conferencia correa mesito y mal yo sé que los camerinos a él le preguntaron que él iba a hacer y él dijo que ya terminó con drew mcintyre y él va a ir tras el campeonato pesos pesados de gonten a mí no me sorprendería que si en pong luche con gonten en un raw y drew le cuesta la lucha la misma forma que pong le ha costado la lucha en el campeonato a drew en resumen y a 40 que le equile perdón noche 2 clash of the castle y money the bank no me sorprendería no se sorprendan que gonten retengante punk gracias a drew no se sorprendan porque para mí para mí este feudo no se ha acabado yo veo este feudo culminando en bad blood y qué manera perfecta que culminarlo en la gran cerda cerda infernal porque no vamos a ver de lo que yo vi cody y kevin owens esa riña no se acabó en ese encuentro que no se estaba tratando de hacer las cosas bien él no quería hacerle kevin owens de antes cody estaba bien mal estrecho especialmente en función me equivoco fue en el pie izquierdo me ponen corregir en la sección de comentarios él no quería usar esa agresividad contra kody rose ya que uno de sus mejores amigos o sea kevin owens perdió por ser muy noble si él hubiera liberado el que el velero kevin owens hubiera ganado el campeonato pues decido que no voy a hacer las cosas bien mi mejor amigo no está 100% y pues eso le costó la lucha y el campeonato discutible de la wwe en otra nota jay cargill y bianca biller son nuevas campeonas en parejas de mujeres mira cuando y perdón por la pausa me parece que estoy analizando cuando esos campeonatos lo debutaron en el 2019 con las primeras campeonas fueron bailey y sasha bens conocido en aew ollie wrestling como mercedes monet que fueron las primeras campeonas yo estaba feliz pero siento que no sé que la división en parejas de mujeres puede mejorar todavía siento que la división de mujeres en pareja está muy débil esa es mi opinión pero veré móvil móvil hasta cuando jay cargill y vianca beller tengan esos títulos y un rineado corto rineado largo pero de lo que yo veo yo pienso que resumen a 41 puede ser que veamos a jay cargill contra vianca beller eso es una lucha del sueño que muchos especialmente este servidor que queremos ver que hemos querido ver desde que vimos a jay cargill debutando en eew desde que esa mujer esa mujer tan bella debutó en eew yo dije entre mí sé que mucho lo pensaron esa mujer contra vianca beller esa lucha se va a dar en la madre se va a dar cabrón como decimos aquí en puerto rico pero nada mi gente cuentan de él sabe lo que vieron el evento les gustaron perdón les gustó el evento sí o no que no les gustó cuénteme en la sección de comentarios eso es todo nos viene de likes crees a mi canal cuídense mucho dios me lo bendiga